Si te gustan los gameplays te invito a suscribirte, activa la campanita y ahora si a disfrutar Hey como estan gente de youtube les vengo con un nuevo video para el canal Y esta vez les vengo con el mod de Dreamliga 2017 a la PES 2018 Como pueden ver la imagen que esta ahi esta totalmente cambiada a la PES 2018 Les enseñare mas a fondo acerca de todos los cambios que tiene este mod Bueno como pueden ver en la parte inferior dice PES 2018 En el jugar multijugador tambien dice PES online para que vea que todo esta cambiado Algunos logos de los equipos vienen personalizados osea que traen el original Trae la narracion en español, trae las bandas desde la cancha cambiada Los botones tambien, todo totalmente modificado Y les voy a enseñar un partido para que vean como esta todo el cambio aqui carajo Asi que bueno sin nada mas que decir vamos al partido Esperemos que cargue la carajada Bueno y ahora si vamos con el partido Vamos a la formacion y ahora si arrancamos Bueno como pueden ver los iconos trae los botones del mando del control del play Como pueden ver el joystick esta modificado Y como pueden ver casi hecho el gol carajo Asi que bueno la narracion en español mas adelante se las pondre Y esos son los cambios que trae Y el link de descarga esta por mega Y ahora si Enfoquemonos bien en el partido si no no vamos a echar ningun gol carajo Quiero recomendarles un canal que es de Dajeul La descripcion, el canal de el estará en la descripcion Sube muy buen contenido Y yo se que a mas de uno le va a gustar Asi que no olviden pasarse por ahi Y visitar el canal Asi que continuemos Asi que vamos, vamos, vamos Vamos que me llevo eso Ole Me lo llevo y el gol, gol Ese golazo De quien? De Neymar Chus Ah no De la cassette Gol de la cassette carajo Vamos a ver Y se la quitan por pasmado Ole Y le pase Uy ese gol, ese gol Ay Tenia que hacer poste Y juepo chico Vamos a ver que mas hay Uy juepo Vamos Y la quitan Y esta adelantado Si Esta adelantado Vamos Regala la pelota Uy juepo chico Ya le va a cagar Vamos con Chiellini Vamos a Lewandowski Y ni esta Vamos a marcarle Uy juepo Ahí va, ya va Ay no Ya le marcaron Vamos a ver si lo he hecho de aqui Vamos a ver Y juepo chico Esta bien sobre todo este equipo Esta La Roma Vamos Ah yo pegué que era el tiro de esquina Pero toda la posición la tengo yo Vamonos que este tiene que ser gol Este gol y Gol Gol Y el mismo la que hacer lo he hecho Vamos Pura mujercita Y va corriendo el entrenador Y comienza ya 2 a 0 A 35 minutos Le voy a poner la narración en español Para que mas o menos oigan como va todo esto Le la ponemos a 50 tambien Y reanudamos Como pueden ya van a oir Cuando hablan Y asi es la narración en español 3 a 0 Carajo Hattrick Y ahora vamos con el otro Vamos la lleva la cassette La lleva Continuo Continuo Vamos vamos Uy aquí va el otro gol Aquí va el otro gol Me corto el huevo y no lo he hecho Gol 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 se salvo quien fue Lewandowski y ya pita en el final del primer tiempo se acabo el primer tiempo bueno ha sido entretenido porque con 4 goles que le vamos ganando es una tal idea vamos comencemos vamos vamos a ver si nos podemos llevar todos desde aquí y se fue vamos a ver si echamos el gol uy uy echalo y el golazo nooo y la cago y ahora estamos esperando el centro gola eh acto gol fue acto gol carajo golazo del jugador menos puede decir que ahí lleva un gol se la quitamos le lleva el lakase vamos a ver si pasamos entre dos pasamos uy huevo chicas lo pusieron a comer sacate saca de banda y aprovechamos para quitarle el idioma en español porque yo prefiero jugarlo mejor así carajo vamos 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 a ver a quien la mandamos pongale huevo y quítela vamos vamos y la regalo ah no 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 nada que la regalo vamos a ver si la alcanzamos levántese todo jugado vamos a ver vamos a ver levántese todo jugado vamos corre 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 vamos a ver si llegamos si este gol este gol carajo vamos a ver vamos a ver golazo y chuchu déjame de pane este gol golazo golazo quien fue? silva bernardo silva salvando el honor de la super jugada que nos acabamos de echar carajo bueno y si quieren aprender como hackear este juego ponganme ahí en los comentarios y yo dedicaré un video exclusivamente solo para esto yo te lo acabo de cagar por estar hablando corajo pero como ya estamos ganando ya no importa 6 a 0 una aplastada la que les acabamos de dar a este equipo vamos a ver si se echa el quinto gol y se le damos aquí a Lewandowski y guapo vamos a ver uy guapo casi la quitamos la lleva Neymar y hoy si y hoy si y golazo golazo de la cassette con 5 goles carajo hasta están saliendo los jugadores ya de la pena de la aplastada que les voy dando vamos a ver vamos a ver vamos a ver ya casi ya termina el partido carajo y se la quité vamos a ver si llegamos le lleva la cassette vamos a ver si quiere echar otro gol se quiere hacer famoso la desperdició vamos a ver que hacemos vamos a ver centro muy atrás y guapo en la cabeza le dio vamos a ver si hacemos otro centro y la jugada uy guapo le dio una cara y se acaba el partido acabamos de ganar y bueno como saben ahí en la descripción está todo para que se descarguen el juego así que bueno espero les haya gustado no olviden suscribirse y darle me gusta así que me despido y hasta la próxima what we do here let's go back 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 loud 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 loud